¿Cuáles son las expectativas desde tu zona para este 2003? Bueno, las expectativas es después de haber tomado el descanso que por hoy uno merecidamente tiene y que los cuerpos de delegado merecidamente han tomado, encarar el trabajo para este 2013, que va a ser arduo, va a ser difícil, sobre todo en un año electoral donde evidentemente el destino del país va a estar jugando una carta muy importante, pero con la convicción de que desde el trabajo y desde el recorrer el interior y estar al lado de la gente, seguramente vamos a estar llevando las soluciones a los inconvenientes que tengan. El trabajo de que UPCN realmente esté presente en toda la provincia de Buenos Aires, a veces se dirimen algunas cuestiones a nivel municipal, existen algunas dificultades, pero también está la posibilidad de que mucha gente se afile a UPCN. UPCN ha crecido, ha crecido en todas las zonas, a través de un trabajo militante de sus secretarios que van al lugar en donde está la cuestión y a veces tiene que enfrentar dificultades de conceptos en los que se considera al municipal, tal como lo dijo Quintana en el último congreso, como si fuera un trabajador de tercera categoría. UPCN se está encargando de, muy laboriosamente, a veces muy conflictivamente, de rescatar a esa gente y ponerla en el lugar que verdaderamente tiene que estar. Desde ya, nosotros en lo que es estrictamente el ámbito municipal y en los distritos donde tenemos ámbito de competencia, sabemos de que la 11.757, que es la ley que rige el convenio de trabajador municipal, no contempla la posibilidad de sentarte a discutir no solamente condiciones salariales, sino condiciones de labores en una mesa paritaria. Vuelvo a repetirte, en los distritos donde nosotros tenemos injerencia, las llevamos adelante porque entendemos que desde el diálogo y desde la manera de sentarse a discutir tanto condiciones laborales como salariales con el intendente de turno, nos ha llevado a buen puerto y damos como ejemplo distritos como Castelli, Chascomús, Lezama, Maipú, Alvarado, donde hemos llevado una política salarial en concordancia con lo que se ha otorgado dentro de la provincia y hemos podido llevarle esa mejora a los compañeros municipales de cada uno de los distritos. Lo que por ahí chocamos con algunos distritos donde yo entiendo que desde los ejecutivos cuando vos le nombrás el desembarco de UPCN al ámbito municipal, por ahí les da ese cosquilleo o ese temor de que una organización sindical con el alcance no solamente en provincia de Buenos Aires, sino a nivel nacional de lo que ha forjado en los últimos 15 años, evidentemente por ahí les siembra ese, digamos, temor, pero en la medida que entienden cuál es el mensaje con el que bajamos, nosotros no bajamos a competir con ninguna otra organización sindical, sino bajamos a brindar servicio que creemos que como Coseguro es el mejor, no solamente a nivel provincial, sino a nivel nacional, y sentarnos a discutir condiciones de trabajo en igualdad de condiciones para poder, desde lo que es una mesa de diálogo, llegar de la mejor manera al trabajador. ¿Cuáles son los puntos de tu próxima, digamos, recorrida 2013? ¿Por ahí ya has empezado a recorrer o ya tenés hecho algún organigrama de distintos distritos, Lucho, para ir visitando? Mirá, con el inicio de clases del 25 de febrero, evidentemente hemos tenido que acelerar los tiempos para poder llegar con el tema de la entrega de guardapolvos y de lo que son los kits de escolaridad. Estamos a la espera ya de coordinar cuando nos juntamos con estos elementos para ya hacer bajar a algunos delegados y empezar la recorrida distrito por distrito para llevar, en este caso, bueno, poder hacer el esfuerzo porque evidentemente en este mes tan corto y tan acotado con el tema de los feriados, de los feriados de carnaval, del feriado del 20 de febrero, se achican los tiempos como para poder llegar en tiempo y forma antes del 25 de febrero. Pero la idea es empezar a recorrer, llegar con esto y transmitiéndole a la gente, bueno, los avances que día a día y reunión a reunión estamos teniendo con el Ejecutivo Provincial en cuanto a lo que son las pautas de lo que va a ser la paritaria general y salarial para este año 2013, pero con el convencimiento de que la gente ha depositado la confianza en esta comisión directiva que nunca la ha defraudado y que siempre ha llevado adelante las negociaciones con la seriedad del caso y con la seriedad de la situación que se está viviendo no solamente a nivel nacional sino a nivel mundial. No nos podemos abstraer solamente en pensar de lo que es la Provincia de Buenos Aires sino hay un contexto nacional que nos incumbe a todos donde, evidentemente, vuelvo a repetir, con un año electoral hay que acomodar las piezas y hay que ser muy cautos y no mentirle a la gente. Yo creo que con la verdad se llega a todos lados, por más cruda que sea, bajarle a la gente la información que corresponde, que la gente sepa y entienda o capte cuál es el mensaje de lo que va a ser por ahí este avance en paritarias y bueno, escuchando a la gente y levantando las inquietudes que tenga como para seguir mejorando. Lucho, vamos a estar siguiendo como es habitual todo este año la tarea que se va desarrollando no tan solo en tu zona sino en todas y bueno, quedamos amplios y abiertos para el próximo encuentro, para seguir hablando de trabajo y para seguir hablando de esa mano que UPCN extiende para estar en todos los distritos de la Provincia de Buenos Aires. Vos sabés Alberto que el diálogo está siempre abierto por una cuestión por ahí de organigrama que uno está viajando, es más el tiempo que uno está en el interior que el que está acá en La Plata, pero desde la parte de prensa ustedes tienen línea abierta con los 23, 24 distritos que componen la zona, de hecho a uno le hacen llegar también esa satisfacción que siente el delegado y que siente la gente de la delegación cuando desde el ámbito de prensa de UPCN los llaman o como para quien dice ver cuáles son las novedades y ellos sentirse con esa participación a uno es lo que lo pone contento porque en definitiva uno trata desde el interior ir generando esos cuadros dirigenciales que en algún momento tomen la aposta porque como esto uno sabe el trajín del año a año de estar ya casi hace 20 años dentro de la organización y siendo conducción uno trata de ir volcando su experiencia hacia los jóvenes que son los que tienen que darle impulso a esto, tienen que mantener esto y tienen que arrimarse y participar porque en definitiva en algún momento ellos son los que tienen que tomar la aposta y desde el interior, bueno, el agradecimiento para tu gestión, para la gente de prensa que siempre está atenta en la información y bajando las últimas informaciones que es lo que hoy nos hace ser el gremio más grande el llegar primero al último rincón de la provincia de Buenos Aires con la información que se generó segundos. A mí no me hagan hablar, yo soy de perfil bajo, suele decir Lucho Selgas y también es otro de los hombres que a través de la utilización de estas herramientas tan formidables como es la web, como es internet, como es el Face, uno va viendo cuál es el feedback con la gente y el reconocimiento que tiene la gente de la zona este para este hombre que cada vez que pisa distintos distritos una de las cosas que puede hacer con más orgullo es entrar con la frente bien alta y mirar a los ojos de los compañeros. Gracias Lucho. No, gracias a ustedes y buena disposición y sabés que el cuerpo de delegados de la zona este está a disposición para lo que ustedes necesiten. Un saludo y nos vemos.